Parece un término de una película, pero no. Se trata de una investigación que pretende dar a conocer la utilidad de un perfil para la determinación comportamental de un agresor y o delincuente sexual, mediante la identificación de rasgos de personalidad, modus operandi, firma y lacrimogénesis de la conducta desviada del orden social. Se trata de los perfiles de crímenes seriales. Un perfil es un método de identificación encaminado a, valga la redundancia, a identificar personas con potencial criminoso, orientado directamente a personas que son criminales seriales. Entonces, se fundamenta partiendo desde unas bases psicológicas, de unos rastros psicológicos y se llevan entonces al campo de la identificación criminal, que ya toca el tema del derecho y la criminalística. Estos perfiles se convierten en una herramienta importante para que los profesionales de las ciencias sociales y jurídicas encuentren rasgos comunes y limiten el campo de acción de los agresores. En Colombia, eso ha permitido identificar a violadores de menores como Luis Fernando Garavito, Rafael Noguera y Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales. Del perfil criminal, en el campo criminalístico sirve directamente para orientar, primero, políticas públicas de seguridad, que Colombia tristemente no tiene. No tiene una política pública de seguridad orientada, por ejemplo, a los asesinos seriales y tampoco tiene políticas públicas de seguridad, que se conocen también como política criminal orientada a la prevención del delito o de los delitos sexuales. Más que todo, porque allí es donde aplica directamente el perfil. Son los adultos los invitados a crear estrategias protectoras para evitar que estos criminales atenten contra los menores de edad. Los padres tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque los niños son altamente influenciables. Por ejemplo, en lugares como este, donde es un parque infantil, los padres llegan y se tranquilizan a tal punto que llegan a prestarle más atención tristemente al celular que a lo que están haciendo sus hijos. Entonces puede llegar una persona con un cachorrito y utilizar el cachorrito como medio de confianza del niño. ¿Por qué? Porque los animales sirven de inhibidores con ellos. Se puede desgastar como padre diciéndole a su hijo, no hables con extraños. Llega una persona con un cachorrito o con un confitio o con cualquier cosa y al niño se le va a olvidar totalmente las prevenciones que ha hecho su padre con respecto a él. ¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil? Hable con claridad a los niños acerca de los riesgos que lo rodean. Converse con sus hijos y bríndeles confianza. Debe estar pendiente de las salidas al parque o a la casa de amigos. Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza. No envíe a sus hijos a ser mandados solos. Enséñele a su hijo la diferencia entre secretos malos y buenos. Supervise los sitios web que visitan sus hijos. Enséñeles a no aceptar regalos a cambio de favores. Hay zonas en la ciudad donde son más propensos que ocurran este tipo de crímenes, ¿cierto? Por ejemplo, en estos parques, un lugar donde sea fácil el ocultamiento a la vista de cualquier persona de una de estas personas con esta enfermedad, porque es una enfermedad, le quedaría totalmente sencillo acceder o abusar de un niño. Y pues por el tamaño, pues estamos hablando de que un adulto tiene mucha fuerza y fácilmente puede someter los mecanismos de defensa del niño. Y cuando ya los padres se dan cuenta, tristemente ya no podemos hacer nada porque ya el daño está generado. Otro asunto que dejan de lado es, por ejemplo, la confianza excesiva en los miembros de la familia. Se habla de una cifra que ronda alrededor del 94% de los casos donde el abusador es directamente relacionado con un miembro de la familia próxima. El padre, la madre, el abuelo, el tío, los primos. Casi siempre que existe un acto sexual en contra de esto se está inmerso a una de estas personas de ese núcleo social próximo. Y casos como estos hemos visto en la ciudad de Medellín por montones, por montones. Son casos realmente muy difíciles porque la gente no entiende el sistema judicial, la gente no entiende que el sistema judicial es una serie de etapas, es una serie de pasos que se van cumpliendo uno a uno y que por muchas pruebas que se tengan, aún hay que vencer a esa persona en juicio. Existen varias maneras de denunciar. Tenga también presente que hay varias entidades que se encargan de acompañar a las víctimas de este tipo de delitos. En asuntos de infancia y adolescencia, la norma es rígida en Colombia. La norma es rígida y nos dice, los niños tienen un interés superior. Es nuestro deber como familia, como sociedad o como intervinientes en todo. O sea, un mero vecino puede realizar esta situación, puede poner en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, que tiene unidades especializadas para investigar los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes. Puede acudirse a la Comisaría de Familia del Lugar y desde allí se adelantará todo un aparato que incluye un equipo de psicólogos, que incluso por medio de ellos se pueden obtener pruebas valiosísimas. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que puede presentarse un fenómeno que es el fenómeno de la alienación parental. Recuerde que proteger la infancia es responsabilidad de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.